Hola a todos, en un vídeo anterior veíamos que el diodo de horno microondas no era adecuado para poder realizar un cargador de baterías para 12 voltios. Quedaba la duda si el mismo se podía utilizar para realizar una salida de tensión de 12 voltios, pasarla gracias a los 6 voltios que se comen el diodo a 6 voltios de salida y recargar una batería de 6 voltios. Esta era la duda, ¿se puede recargar una batería de 6 voltios? Pues vamos a ver la prueba y veremos que no es posible, que el diodo se come 6 voltios en el mismo al realizar la rectificación pero que debido a esa caída de tensión y a la intensidad que circula a través del mismo se sobrecalienta sobremanera, se sobrecalienta con notable facilidad, por lo tanto no sirve para recargar una batería de 6 voltios. Esta la quitamos, que hemos hablado que era la D12 pues probemos a ver si para 6 nos serviría. Vamos a medirlo primero la tensión de salida del circuito. Primeramente comprobaremos que la tensión de salida en alterna es de 13,8 voltios. Una vez rectificado a través del diodo nos queda tensión pulsante continua que ahora veremos de qué valor es. Comprobamos entre una punta y la salida del diodo. Efectivamente tenemos a la entrada 12,3 o 12,8. A la salida después del diodo tenemos 6,3 voltios, 6,7 aproximadamente en tensión pulsante. Pero si intentamos recargar una batería no vamos a tener una salida de intensidad, no vamos a tener una circulación de intensidad. Ya que no tengo una batería de 6 voltios lo que voy a hacer es aplicarle una carga a la salida, sencillamente una resistencia de potencia en este caso de 16 ohmios y aplicando la misma medimos la tensión de salida y veremos como dicha tensión ya no son los 6 voltios que teníamos anteriormente, sino que realmente el voltaje de salida nos cae a 2,63 voltios, 2,64. En el momento que quitamos la carga nos vuelve a subir la tensión, se estabiliza en 6,7, 6 aproximadamente, pero si conectamos la carga ya vemos que la tensión de salida se viene abajo completamente ya que el diodo no puede soportar la intensidad de circulación que necesitaríamos para una recarga de batería. En este caso el diodo se calienta en pocos minutos, he probado con una carga mucho menor, menor de 16 ohmios y se calienta enseguida y en este caso veremos si tenemos circulación de intensidad, pero lo dicho, el calentamiento del diodo, en este caso la circulación de intensidad es de 0,2 amperios, 200 milis y tal como veis la tensión se viene abajo completamente, por lo tanto el diodo de horno a microondas no nos sirve para realizar un cargador de baterías de 6 voltios. Siento que se haya producido esta decepción ya que inicialmente parecía de que si podía servir el mismo y nada, saludos para todos y a seguir experimentando con los vídeos.